Este vínculo entre objetos y su conexión a internet no es un tema nuevo. Sin embargo, en la actualidad gana cada vez mayor popularidad. Ese fenómeno está dado, entre otros, por el aumento de servicios de computación en la red, más conocido como nube, a la que es posible conectarse desde cualquier dispositivo, en cualquier momento y casi en cualquier lugar. Sin embargo, tiene por delante ciertos desafíos desde el punto de vista jurídico, de desarrollo, de seguridad, por ejemplo, la desconfianza que genera la posibilidad de ser vigilado o estar expuesto a un ataque cibernético. De todos modos, entre los enfoques positivos se asoma la potencialidad de aplicaciones para planificar ciudades inteligentes que ayuden a controlar el tráfico, la seguridad personal, la contaminación y, en suma, mejorar la calidad de vida de las personas. Si bien para ello será necesario solucionar el tema de los costes, la compatibilidad de los dispositivos y la alfabetización de los usuarios para promover la incorporación masiva. Las opiniones están divididas. Por un lado, encontramos a los que asocian a Internet de las Cosas con el progreso, la eficiencia y nuevas oportunidades. Y por otro, los que visualizan un potencial escenario de vigilancia y violaciones de la privacidad. El Internet de las Cosas es un tema novedoso en vías de desarrollo. Y para definir su avance eficaz, se necesitará la participación informada, el diálogo y la colaboración.